Te conozco de hace años y no sé Tal vez si me tropara contigo No te sabría reconocer Y te conozco en más de un millón de formas Pero te sabes esconder muy bien Mis sentidos se desgastan con tu piel Ni siquiera cuando estoy dormido Me logro desprender de ti Y aunque te conozco en un millón de formas Siempre me sabes engañar muy bien Miedo Con el humo te me estás metiendo Miedo Como siempre en un disfraz que es nuevo Miedo Con el humo te estás destruyendo Miedo 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 Miedo, con el humo te me estás metiendo Miedo, como siempre en un disfraz que es nuevo Miedo, poco a poco me estás destruyendo Miedo, miedo Miedo, miedo Miedo, miedo Miedo, poco a poco